Sí, se ha programado una feria más para este fin de semana y también para el próximo, que es previo al Día de la Madre. Las mismas feriantes me han convocado a mí para que juntos organicemos, aprovechando el salón, una feria. Ya para este fin de semana, digamos, es jueves y viernes por la tarde, hay más de 15 feriantes anotados, así que va a ser muy lindo. Como todos sabemos, como yo descubrí en la feria pasada, hay cosas muy lindas y a precios muy, muy convenientes. Así que invito por este medio a la gente que quiera participar, como con una están, todavía hay algunos lugares, y quienes quieran dar un paseo de compras se van a sorprender con muchísimas cosas lindas de todo tipo que va a haber y a unos precios muy convenientes, aprovechando incluso el Día de la Madre, que uno anda recorriendo para ver qué puede comprar. O sea, va a ser este jueves y viernes por la tarde, ¿a partir de qué hora? A partir de las 15 horas hasta las 20, 21. ¿Y el próximo fin de semana? De la misma forma, jueves y viernes, no se puede sábado y domingo porque el salón está comprometido, así que hacemos jueves y viernes por la tarde. Lo que se vio en la primera edición de septiembre fue todo tipo de cosas y objetos, había algunos elementos usados en muy buen estado, de ocasión, había ropa, incluso algo de comida. Sí, sí, tratamos de que sea una feria completa, que no sea tan solo ropa. No es tan fácil convocar a la gente que tiene cosas que no usa en la casa porque la experiencia es que no saben cómo llevarlas, que no tienen el tiempo, pero invitamos a todos quienes tengan cosas que ya no las usan, que se comuniquen lo mismo porque a lo mejor en un stand nuestro podemos poner sus cosas. Seguramente mañana ya están todos listos y armados, pero ¿para la próxima semana hay lugar para algún vecino que quiera arrimar algo? Sí, sí, incluso para este fin de semana también, estamos a tiempo, lugar hay porque hemos destinado a algunas partes que en la feria pasada no habíamos destinado, están ahora destinados para más stand. ¿Algún teléfono para comunicarse? Mi teléfono 310802 y de ahí yo derivo a quien sea por el tema que sea. Lo obvio, pero es entrada libre y gratuita, por supuesto. Sí, por supuesto, pueden ir, es un paseo que la gente da sin compromiso de compra, pero que estoy seguro que van a encontrar algo que les va a gustar y a un precio muy conveniente. Gracias. 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 Gracias.